Bueno, pues hemos salido de Ponteedra y aquí está la ruta de Montepedizos, hay que subir por aquí arriba. Está la marca, también una marca de río. Aquí todos los coches bajando hacia Amarín. Y aquí el sendero blanco y morado, las marcas. Vamos para arriba, una señora bajando, voy a ponerme la mascarilla. Esto de la mascarilla es un coñazo, hay gente por todos lados. Nunca se sabe lo que puede pasar, mejor llevarla. Esta cuesta, madre mía, pero esto es una pared, me dice la señora que me cruce, pero no más que de joven, porque para subir esta cuesta. Bueno, vamos dejando a Amarín abajo, la cuesta, he tenido que subir de empuje. Amarín 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 Estas tres estructuras forman parte de una unidad doméstica, una vivienda, un almacén cuya entrada de agua y de animales estaba en un acceso alto para evitar eso, la entrada de agua y de animales. Y la tercera que desconocemos su uso concreto. 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 Y este sitio está más alto que el gasto de subida todavía. Aquí se despejan los árboles y se ven más horizontes de aquí. Está mucho más alto. Si os ha gustado este sitio, estoy buscando otro sitio, siguiendo el sendero este de Monte y Playa, se llama, el sendero de Monte y Playa, de aquí de Marín. Y a muchos especialmente os va a gustar, ya veréis. Bajando por un sendero casi me meto una hostia por culpa de esta cabra loca. Tira el bicho. ¡Cabra! Tira. Tira. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Tira. Tira para allá. ¿Qué os parece aquí el amigo? Me voy a pasar por aquí. Me mira mal, eh. Chao, cabrón loca. Menos mal que he visto la cuerda, si no me hubiera metido una hostia me hubiera dado. Caray. Pues yo ya no sé, porque no llevo la ruta, tenía que haber grabado la ruta en el GPS. Pero he decidido venir sin la ruta grabada para seguir las marcas de sendero. Pero ahí llega un momento que se han acabado las marcas. Hay como unos caminos abiertos por aquí, unas pistas abiertas forestales. Y ya he perdido el, no sé, por donde siguen las marcas. Me encontré una ahí en mitad de la nada y seguí. Aleluya, encontré otra marca ahí. Atención, que tiré para atrás. Tiré para atrás para seguir las marcas, no sé dónde se perdieron. Y he encontrado otro cartel. Luta del Monte Penizas, desvío Santo Tomé. Hostia. Santo Tomé. Vamos a... Bueno, pues este es el camino. Este es el Santo Tomé. Y aquí se divide en dos. Se divide en dos. O sea, esto, ¿no? Entonces a las trincheras es por aquí. Voy a tirar por aquí. Por cierto, no me he encontrado ni a Dios por ahí. Nadie. Es eso. Qué asco. Tiene que tirar ahí unas zapatillas de ir por casa. No sé si lloverá. Yo no sé si lloverá, pero por si acaso llovo aquí dentro del chubasquero, en la bolsa esta desde Caldón. Hay Twin. El portabotella. Aquí lo llevo en el manillar. Es como una bolsa backpacking ahí. En el otro la maca. Ostras. Mirad lo que me encontré aquí. Esto no son petroglifosos. Esperad que tengo que verlo bien. Vamos a ver. Me parecen unas letras. No sé. No sé yo, eh. Me parece un fantasma o algo así. Hay unas iniciales. Es como un águila. Un águila, ¿no? Hostia, esto no es el escudo franquista. El águila... No sé. Parece, ¿no? Más marcas por aquí. Este senderito. A ver si llegamos. El sitio donde quiero ir. Uff. Sin imaginar este caminito para la bici no... Joder. Hostia. Estas son las trincheras del campo de tiro, señores. Por fin. Esto fue construido en los años 20. En los años 20, aquí en Marín, para entrenamiento de los militares con fusiles. No es que quede mucho, pero... ¿Y esto qué sería? Aquí la trinchera para entrenar con fusiles. Y esto. Y aquí como unas garitas. O una cúpula de orillo. O una cúpula de orillo. Tienes. 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 Gracias.